Bueno Alonso, acá está terminado tu rifle YAR, es un YAR PSP, calibre 6.35, le hicimos un service completo, le dimos más velocidad, este trae cañón de 24 pulgadas, es un cañón Mojia de 24 pulgadas, no es de la firma YAR, sino es un Mojia, así que bueno, está inflado a 200 bar, 195 es lo que tenía en la escuba, y antes que se me larga a llover, vamos a hacer la prueba de disparo, vamos a tirar con balines de 25 grain, que son los que uso yo siempre, para croñear. 1019 con 25 grain, la verdad que muy buena potencia, o sea que está libre de sacar la foto, porque se me está empezando a llover, así ya nos queda completito, tu videito, bueno, ahí estaría, así que bueno, ya está, 25 grain, pasó los 1000 pies, el consumo va a ser grande, eso sí, ahí se ve, como ya ha bajado, pero potencia sobra, así que terminado tu rifle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!